Aliento, días y sensación Busco entre las rosas del jardín y no estabas tú Canté mil canciones y un poema, solo vi a sus cenas El olor y la fragancia me llevan a ti, aún sin ver la luz El sol y la visión me faltan, pero nunca tú Y mi nombre se no sabe, solo te siento dentro de mi corazón Solo Dios es el juez de esta situación que debe terminar Mírame, aunque no te pueda mirar Escúchame por favor, déjame quererte cada día más y más Mírame, aunque no te pueda ver Escúchame por favor, déjame quererte cada día más Cada día más He tratado de olvidar, cansado de esperar Que un día me haga caso y me puedas amar He recibido unos golpes y lo que pasó no es la culpa, no Así lo quiso Dios Muchas veces quise terminar con esta situación Quitándome la vida y decirte adiós Pero el amor que yo siento me hace volver atrás Y no puedo dejarte y perderte, prefiero luchar Mírame, aunque no te pueda mirar Escúchame por favor, déjame quererte cada día más y más Mírame, aunque no te pueda ver Escúchame por favor, déjame quererte cada día más Por favor, déjame quererte cada día más y más Cada día más Gracias por ver el video.